¿Qué pendencias trae buena gente? Señor, divorcio, divorcio y mil veces más divorcio. ¿De quién y para quién? ¿De quién? De este viejo que está presente. ¿Por qué? Porque no puedo sufrir más sus invertidencias. El grupo de teatro La Quintería del Centro de Mayores ponía en escena unos entremeses de Cervantes y lo hacía en el aula de teatro de la Casa de Cultura. La elección del lugar ha sido porque este aula les ha servido de lugar de ensayo en los últimos tiempos. Empezamos con los ensayos antes del verano que fue cuando ya se retomó la actividad un poquito. ¿Qué pasó? Como el Centro de Mayores estaba cerrado prácticamente todos los ensayos los hemos hecho aquí en el aula de teatro y hemos estado ensayando un día a la semana y ahora ya después de estas dos últimas semanas hemos estado dándole duro porque las obras había que prepararlas porque nuestra ilusión es que salgan bien y que os encanta. Dos entremeses, el juez de los divorcios y la elección de las alcaldesas de Taganzo fueron las obras representadas por este grupo de aficionados al teatro. Estoy sana de mis miembros. No tengo sordera, ni cataratas, tos, ni rehúma. Y soy cristiana, vieja como todas. Muchas, muchas habilidades y necesarias todas. Yo creo que van a salir bien, son obras divertidas, hay una serie de enredos y de cosas entre uno, las cosas clásicas de Cervantes. Y están muy animadas y creo yo que os va a gustar. El teatro forma parte de la oferta de actividades que ofrece el Centro de Mayores porque aunque los aficionados vean solo una distracción, los especialistas saben de los beneficios del envejecimiento activo en el bienestar personal. El Centro de Mayores al final lo que pretende es llevar a cabo un envejecimiento activo y prueba de ello son estas personas. Porque al final, como decía, tienen edades muy avanzadas y siguen memorizando textos largos y complicados de memorizar. Entonces, es una manera de estar ejercitando no solamente físicamente por venir, relacionarse unos con otros y tener sus espacios de entretenimiento, sino aparte que ejercitar la mente todos los días con esos ensayos que realizan. El presidente del Patronato Municipal de Cultura y concejal no quiso perderse el estreno de este grupo que junto al de otras acciones y las compañías profesionales que llegan de fuera de la ciudad, dinamizan Alcazar de San Juan. Bueno, pues la verdad es que da gusto ver como no hay edad para tener ilusión y seguir haciendo cosas y dinamizar la cultura. Y es que es la verdad de que en Alcazar no solamente el teatro son las compañías que vienen de fuera, sino son estas asociaciones o ahora nuestros mayores, los que siempre están trabajando, dando vidilla y dando ejemplo a sus nietos. Que eso también es importante, no solamente ellos disfrutan y se lo pasan bien, sino que dan ejemplo de ese dinamismo y ese interés y esa emoción. Y da la curiosidad que llevan 20 años y hace 20 años empezaron con el juez de los divorcios, igual que hoy. Por lo tanto, parece que esto es algo cíclico. La quintería lleva casi 20 años establecida como grupo de teatro y sus integrantes son socios del Centro de Mayores Alcazareño en constante renovación. Efectivamente, el teatro... Muchas veces hablaba de los talleres de lectura que organizan las Amas de Casa en colaboración con Cultura y cómo repercuten en el bienestar individual, pero también colectivo. Y esta es otra de las herramientas de las que se dispone, pero son muchas más, de las que disponemos en Alcazar para ese envejecimiento activo, saludable, porque qué hacemos frente a la tele o que simplemente que todavía, por suerte, tenemos personas con energía y con ganas y pasan los años, pero con esta energía que transmiten, pues la verdad que más quisiéramos muchos jóvenes. Muchos de estos actores, que también forman parte de Coros y Rondallas, terminaron la obra recibiendo grandes aplausos y gravos en esta actuación de los entremeses cervantinos. La profesora del Aula de Teatro del Patronato de Cultura, Cristina Perea, dirigió, como es habitual, al Grupo La Quintería, con un elenco formado por Maripaz Alberca, Juan Díaz, Rafael Sacristán, Olegario Fernández, Blas Isidoro, Félix Ortiz, Pedro Palomares, Teresa Jiménez, José Pacheco, Blanca Felipe, Gloria García y Paco Jiménez. Que se me dan, y se me da mucho, que seáis captas con vos mismas. Si os descuidáis en que no sea vuestra criada, y andáis siempre, rostrituerta, enojada, celosa, pensativa, manirrota, perezosa, dormirona, gruñidora, con otras mil impertinencias más. ¿Te bastaría para consumir la vida de 200 maridos? ¡Gracias!